¡Hasta! ¡Qué montón de casados hay, ¿verdad? ¿Quieren conocer a las chicas? ¡Fuerza la palza para Débora! ¡Fuerza la palza para Stacy! ¡Buenas noches! ¡Para Mary! ¡Yo soy Dona Rivas! ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado! ¡Me les quiero muchísimo! Y con esto ya casi les decimos Feliz Navidad gracias a Coca-Cola ¡Vamos, dice! Mi amiga encena y están jugando a hacer sonido Ya no me gusta y sé que estoy Y no te diré que era antes de novaría Tú no sabes cómo soy Y a mí no se me da que sonar en reversa la palabra Porque la verdad es que no aparece Y más aún, si se trata de ti ¿Qué quieres decir? ¡Pero te voy mucho de esa hora de ver! ¡Porque el cielo vengo para más canciones! ¡Y se te salude con tú la flor y haces ir! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!